¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video de ¿Qué te hago los hermanos? ¡Tú ve! ¡Propio! Y hoy vamos a abrir este iPad que hemos ido hoy a comprar con la funda, ¿vale? Porque ya paso a quinto, y en quinto, el sexto, y en la ESO, en mi colegio San Pérez, se llama San Pérez. En el San Pérez tenemos que llevar, pues, al iPad. Y yo, y en seis años, pues, iré a mi patio y le voy a ver a él. Sí. Bueno, a ver, vamos a explicar un poquito, ¿vale? Primero les vamos a enseñar la funda, ¿vale? Es así. Esto es un cartón, ¿veis? Se me mueve la paleta un montón, chicos. Un cartón, nada misterio eso. Bueno, tanto. Aquí está, ahí está para quitar. No, no. Ahí está para quitar. Bueno, pero no lo quitamos por si acaso. Lo dejamos aquí. Pues, yo, yo luego... Aquí también hay, no pasa nada. Yo luego voy a hacer letras aquí, y eso no es negado. A ver, vamos a poner esto bien, porque si no la voy a crear. A ver, chicos, esperar un poquito. Sí que voy a dar un par de de estos. No, pues, vale, es así, ¿vale, chicos? Es así. Y con esto, ¿luego haces así? Y con esto, ¿luego haces así? ¿Pam, chiquipurro. Chiquipurro. Esto es de da sin movimiento aquí? ¿Aquí? Aquí, ¿y? ¿Y qué anota? Se anota. Porque en otros, yo... Yo estaré. Yo estaré. Así, ¿no? Yo estaré así Pues dejamos este y vamos Por el iPad Se ha matado Por el iPad El iPad A mí me comprarán el iPod Y nos van a comprar iPod A mí ya suele Esto sí es así No Hola Me parece a mi tablet Mira, espera, vamos a sacarlo No saques el cargador Ni nada, da igual Aquí está el cargador y lo testo Ni nada más ¿A qué me puede quedar esta caja? A ver, enséñalo bien el iPad Por detrás y todo Por favor, ¿qué? A ver, ¿qué hago? Muy bien Y esto iría aquí así Ahora quito el papel Porque ahora mismo lo tendré guardado Esto iría tipo Iría encajado, ¿no? Iría así en encajado Uy, que me mato A ver Y eso Hace frío, ¿eh? Entre hoy tendremos que estar 90 niños en una clase Pero no hemos podido por el corte Bueno, chicos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Recordad Suscribíos Dale like Y dale a la campanita Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!